Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llegará a nuestro ser. Al orar, al orar, las puertas hasta el cielo abrirán, Jesús está listo a escuchar. Al orar, cuando hay lluvia o sol, Dios está al orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llegará a nuestro ser. Al orar.